Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Así es, mi figui, son 9 de la mañana con 11 minutos, familia. Y cuando creemos que ya estamos listos para echarnos la deuda y comprar una casa o un departamento, o corremos al banco a que nos dé un poquito más de mensualidades para pagar o a la institución que nos pide, cero enganche, bueno, todo eso suena muy atractivo, ¿verdad? La realidad es que hay que tener cuidado, porque hoy, hoy hay muchos riesgos para poderse endrogar más de lo que puedes obtener con un buen crédito y para eso nos acompaña nuestra experta en finanzas, Regina Reyes Heroles, que la verdad es que este tema sí nos tiene en jaque. ¿Cuáles son los principales errores que cometemos al elegir un crédito hipotecario, Regina? Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Sí, la verdad es que el crédito hipotecario es algo que podemos utilizar y que nos sirve mucho para adquirir una casa, que es lo que muchos mexicanos queremos, ¿no? Queremos tener nuestros propios ladrillos, pero cometemos una, digamos, entre 3 y 5 errores muy graves que podríamos evitar, ¿no? A ver, el primero es no pedir la hipoteca en pesos. Solemos agarrar y pedir la hipoteca en UDIS, por ejemplo, como se matizábamos hace rato, o en salarios mínimos, y eso lo que hace es que la mensualidad va incrementando poco a poco y nunca sabemos cuánto vamos a pagar, ¿no? Entonces, el crédito se va haciendo cada vez más difícil. Pero en el banco siempre te ofrecen, bueno, no sé a ustedes si les ha tocado, pero siempre llegas y te sientas con la señorita o con el señor que te atiende y te dice, y se congele el interés. No le va a avanzar nunca. Y tú así de, ¿le cae? O sea, y ya cuando ves, ya creció no sé cuánto la deuda. Es que cometemos otro error que es de verdad no saber de qué es lo que nos están ofreciendo, ¿no? No es tan difícil entender las cosas de la hipoteca, porque lo que tenemos que llegar y pedir es una cosa que se llama la corrida financiera, que suena horrible. La corrida financiera. Te encargo. Pues si sirve no importa. No, pero exactamente la pido y la leo. Exacto. No, que ese es otro de los errores, ¿no? Solemos no leer que estamos firmando, no leemos el contrato, no leemos la corrida financiera. La corrida financiera, a la hora que tú comparas, porque esa es la otra cosa, nunca comparamos y no vamos de una institución financiera a la otra, a ver cuál es la diferencia entre los productos. Y si tú tienes dos corridas financieras, justo te das cuenta de eso, de los intereses que estás pagando mes a mes en comparación con la aportación real que estás haciendo por tu casa, porque todos los meses pagas una cantidad de intereses y otra cantidad a la casa real, ¿no? O sea, el valor que estás aportando de tu casa. Al capital. Al capital, exactamente. Y si no comparas, no te das cuenta cómo hay instituciones financieras que sí son muy distintas. Ay, otro error. Tú lo que deberías de hacer es irte a vivir a mi casa. ¿No? Una semana. Como un trueque. Así que tal, una semana. Para que te doy techo y alimento y sustento, porque me pongas en orden, o sea, todo. Exacto, que cada que cobre, estés junto a mí. Sí. No me sueltes, me tomes de la mano y no me sueltes. Bueno, lo hacemos de prueba un mes. Ok, lo acepto. A ver, otro error. Otro de los errores es, y esto lo entendemos todos, porque todos tenemos una casa de los sueños en la cabeza, ¿no? O sea, todos nos hemos imaginado en dónde queremos vivir y qué es la casa que queremos tener y qué le vamos a colgar en las paredes. Sí. Y el problema a veces es que la casa de nuestros sueños no es la casa que podemos pagar. Y ahí sí tenemos que hacer un ajuste. Lo peor que te puede pasar es ser pobre con casa, ¿no? O sea, tener la casa de tus sueños, pero no poder pagar el mantenimiento de la casa, el agua para regar el jardín, los servicios como luz o gas y demás cosas. Y eso nos pasa porque nos dejamos ir con esta idea de no analizar realmente cuánto podemos pagar mes a mes de la hipoteca. Es como lo que le pasa a mucha gente con los coches, ¿no? Que quieres traer el más padre, pero se te cae el pelo cuando cae la primera tenencia, el servicio, el no sé qué. O sea, dentro del crédito hipotecario viene un seguro de vida, viene un seguro de la casa, ¿no? Porque todas estas cosas las tienes que contemplar y tienes que contemplar que además del gasto hipotecario, o sea, de la mensualidad hipotecaria, vas a tener que pagar la casa y los alimentos y lo que vives en el día a día, ¿no? Sí, es que claro, ¿de qué te sirve vivir en un hermoso castillo si la princesa no puede dormir pensando cómo lo va a pagar? ¿Qué sería mejor? Como ir pensando, ok, ahí está la de tus sueños, pero mientras que haya unas en medio, o sea, ir como escalando. Esa es una de las cosas que proponen muchos de los que se encargan de vender hipotecas, ¿no? Que compres una casa y que hagas una escalera de propiedades. O sea, que la primera casa que compras es una casa que puedes pagar y que pagas cómodamente y la idea un poco es que tú no te tienes que quedar con esa hipoteca los 15 años que estás... No, tú puedes vender esa casa a la mitad, más o menos a los... Digamos, los mexicanos más o menos vivimos una propiedad de 8 años, ¿no? Ok. En promedio. Y entonces a los 8 años vuelves, te sientas con tu asesor, revisas tu hipoteca y dices, ok, ya pagué tanto, ¿cuánto puedo vender la casa? Y con eso pagas la casa y entonces te vas a una un poco más grande. Ok. ¿Otro error? Otro de los grandes errores, bueno, ya dijimos no firmar. Y la otra, pensar que la tasa de interés es lo más importante, ¿no? Siempre pensamos que el que nos dé la tasa de interés más baja es el crédito que tenemos que firmar y no necesariamente el crédito, tiene muchos elementos que tenemos que contar en cuenta, penalizaciones, si podemos hacer pagos adelantados, si podemos revisar, por ejemplo, el CAT, que es el costo anual total del crédito. O sea, sí hay que sentarnos a hacer la tarea para no perder errores. No, qué barbaridad. Esto da como para segunda parte, yo me quedé como con 20 preguntas. Pues venimos otra vez. Sí, sí, ¿no? Platicamos de la casa otra vez. Venimos a comprar casa, pero puedo soñar que la voy a comprar algún día. Seguimos soñando con la casa. Bueno, queda en pie la invitación para que te vayas a vivir conmigo un rato. Muchas gracias, Regina. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.